Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Clocker y esto es Recetas del Sur. Hoy día les traigo más que una receta, una técnica de cocción. Les voy a enseñar a hacer una antorcha nórdica, antorcha sueca, antorcha escandinava, como ustedes quieran decirla. Seguro que más de uno por aquí, por allá, en Instagram y TikTok ha visto más de un video, pero no ha visto nadie que haya enseñado a hacerla. Así que hoy, si quieres lucirte por ahí con tus amigos, sorprender a alguien, te voy a enseñar a hacer una antorcha nórdica. No se la pierdan. La antorcha nórdica. Es una técnica que enseñaron los vikingos hace montones de años de cómo maximizar el poder calórico de un tronco para cocinar. Se utiliza incluso con maderas un poco húmedas, sectores que están medio mojados, donde es difícil hacer una fogata o algo así. Con solo un tronco podemos hacer una especie de cocinilla. Consta principalmente en partir el tronco en cuatro, ya sea con una motosierra, sin llegar hasta el final o con un hacha y luego hacer una cocción, tipo una cocinilla de gas, pero con solo un tronco. Es muy entretenido, ya hice la prueba ayer y me funcionó muy bien. Si lo hacen con un tronco, perdón, con un hacha, hay que partirlo en cuatro, así y así, y luego en la base amarrarlo muy, muy, muy bien. No sé qué serían estos vikingos, algunas lianas o algo. Entonces, ustedes háganlo con alguna cuerda y lo dejan muy firme. Pero yo lo voy a hacer con una motosierra, así que vamos a dividirlo. Va hacia acá y hacia acá, sin llegar hasta el fondo. Eso es lo primero. Luego, en la ranurita que queda, se le pone algún tipo de combustible. Yo voy a ocupar grasita de la misma carne que vamos a hacer y se enciende. Después de un rato, tenemos aquí mismo nuestra cocinilla, sobre la cual podemos cocinar, hervir agua, lo que queramos. Vamos, manos a la hora. Ahora, el tronco que ustedes tengan, independiente del diámetro, cualquiera funciona, simplemente cambia la duración. Si ustedes ven que tiene alguna grieta, sigan esa grieta con la motosierra o con el hacha. Aquí está justo hacia acá y después viene una hacia acá, así que voy a seguirla para que nos ayude y para que no nos quede agrietado, sino en un lugar incorrecto. Ya, terminamos de cortar nuestro tronco y ahora es el momento de encenderlo. Pero antes, me voy a tomar una cervecita porque saqué mucho calor, eso es la verdad. No tengo experiencia de leña de oro, como se diga. Así que vamos a tomarnos una rica cervecita. Y ahora sí, les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Vamos a hacer en una planchita de fierro, perdón, un sartén de fierro, un lomo liso, corte criollo espectacular. Me elegí uno con muy buena cobertura de grasa, ya que vamos a utilizarla no solo para la cocción, sino también para hacer fuego. Y, por supuesto, unos ricos choricitos también van en el sarténcito. Nos vamos a hacer un sándwich con queso, con todo, pero lo principal es enseñarles cómo funciona la técnica de cocción. Lo primero que voy a hacer es rebajar un poco de grasa, la cual vamos a ocupar para encenderlo. Comenzamos por hacer unos bonitos bifes de unos dos dedos, más o menos, una cosa así, bien, grandecitos como corresponde. Y como les dije, me elegí uno con mucha cobertura de grasa para tener de combustible. Y ahora lo rebajamos bastante. Este es oro blanco para ver su función. Son casi pastillas de encendido. Esto es como hacer una vela, señores. ¿Qué está haciendo el profe? Estamos haciendo un mechero. Luego de unos minutos, ya la toalla de Nova se fue y tenemos solamente grasa ardiendo, derritiéndose y goteando hacia adentro. La idea es que se nos encienda hasta abajo mismo. Si vieron, cortamos más o menos como unos tres cuartos del tronco, más o menos, entre dos tercios y tres cuartos, está bien. La idea es no cortarlo más abajo porque si no siempre tienen el riesgo que se les parta y no es la idea. Mientras la torta se enciende, yo les voy a explicar lo que vamos a hacer. Tenemos un sartecito de fierro, lo pillan en mi página, profesorcloquer.cl, y vamos a hacer nuestro bife. ¿Con qué? Mantequilla, ajo, romero. Esa combinación anda excelente. Así que voy a hacer unas laminitas de ajo. Aquí ya tengo unos peladitos. Y esos se van a ir a confitar con un poquito de mantequilla y aceite de oliva en el sartén. Más o menos así. Tengo la mano un poco tiritona todavía por la motosierra. Y vamos preparando de inmediato todos los ingredientes que van a ir. Una ramita de romero, un trocito de mantequilla y un poco de aceite de oliva, importante, porque si agarra mucha temperatura se nos puede quemar la mantequilla. Y el aceite le sube el punto de uvo. Y ahí estamos listos para esperar a que nuestro fuego esté encendido. Unos choricitos los voy a abrir tipo mariposa para que se hagan más rápido y que hayan doraditos por dentro. Pasaron unos 20 minutos más o menos desde que prendimos nuestra antorcha y ya agarró lo que es la madera. Se terminó de quemar la grasa. Así que momento de comenzar a cocinar. Vamos con nuestro sartén de fierro y lo ubicamos en nuestra cocinilla artesanal. Aquí al ladito voy a poner al tiro unos chorizos para que se vayan calentando tranquilamente y saborizando nuestro sartén también. Los chorizitos van a ir confitándose con mantequilla y ajo poco a poco y es momento de sazonar nuestro bife. Voy a ir con sal de mar. Por ahí. Y un poquito de pimienta. Por ahí está perfecto. No quiere más. Tenemos mucho sabor en el sartén. Así que esperamos dos minutos que los chorizos estén listos. Los sacamos y a dorar la carne. ¡Compadre! Oye, si todavía no está inscrito al canal yo te pido por favor que lo haga. Es súper fácil y a nosotros nos ayuda muchísimo. Además que si llegamos al millón ya sabes que vamos a hacer un asadazo para todos. ¡Eh, lo encargo! Bueno, los chorizitos ya están bien cocidos confitaditos como corresponde así que es momento de tirar todo esto hacia un lado y en el lado contrario va nuestro bife. Vamos a dar una vuelta a ver cómo va el doradito el otro lado. ¡Opa! ¡Opa! Bueno, ya saqué los ajos y el romero porque ya están bien doraditos y no es la idea quemarlos. Ahora voy a ir poniendo de ladito también el bife. Espera. Para que dore por todos lados. Vamos a picar chorizitos y ajo. Bueno, muchachos. Le dimos dos vueltas como de cinco minutos por lado más o menos y a mi ojo está listo. Así que vamos a retirarlo déjalo reposar un poco y mientras reposa vamos a fundir queso. El quesito se está terminando de derretir y yo voy a cortar este bifecito en cortes más o menos delgados para hacer un rico sanguchito. Dos pancitos de hamburguesa los abrimos. Y el broche de oro Cerramos y listo. Nuestro sanguchote preparado en una antorcha nórdica. Ya roto. Vamos. A probar. Y ahora sí, por favor, tenga el placer de ver qué tal nos quedó esta maravilla. Con quesito fundido. El quesito, hueón. Y es la mantequilla, el ajo. Se siente cada cosa por sí sola, pero para mí el queso le da un toque. Es que no quiere nada más, ¿o no? Barluco con chorizo. Cocinado al lado del río. ¿Qué opinas del sabor de la carne? ¿Sientes que agarró algo de humo? Te sigue agarrando más. Es que yo también. Porque se veía como que estaba... Bien, bien ahumada, sí. Pero el asiento como hecho de un sartén, ¿eh? Sí. Se siente alto la mantequilla. Fuerte. La mantequilla con el ajo se apodera un poco, pero lo que más me gusta es el queso, hueón. No hay ajo, pero se sabe. No hay agua. Creo que es una buena opción si te vaya a un camping como tú. No tienes cocinilla. Es mucho más práctico que hacer una fogata y después intentar poner el sartén o lo que sea encima. Claro. Aquí tienes una superficie plana. Perfecta. Te da calor también. También, exactamente. Y este palo va a durar el sendío un montón de rato, entonces es una forma de aprovechar bien un palo. Y da la idea que fuese más limpio y un poco más seguro que hacer una fogata. De todas maneras. Por ejemplo, ahí vamos a sacar el palo y... No quiero nada. Vamos para allá y está lleno de vestigios de todos los asados que hubo hecho. Este palo se va al río completo nomás. Muy buena, bro. Buena técnica. Entretenida. Muy buena. Para el show está entretenida. ¿Cervecita? Ya me lo tomás. Ah, bien. Bueno, muchachos, ese fue el capítulo de hoy. Quisimos hacer algo diferente, enseñar una técnica antigua, escandinava. Ahí Ragnar probablemente cocinaba así y espero que lo hayan disfrutado mucho. Yo sé que en Instagram y TikTok se ve harto, pero cómo se hace, nadie sabe. Mucha gente cree que es más difícil en verdad es partir un palo en cuatro y peterle algo de grasita o petróleo a lo que tengan y funciona perfecto. Para despedirme, por supuesto, un rico bajativo. Hoy día es sábado, así que me lo merezco, ¿no? Y quedamos listos para la noche. Espero que lo hayan disfrutado, chiquillos, y nos vemos el otro lunes como siempre. De ahora en adelante volvemos a la rigurosidad. Estuvimos medio flojos febreros, lo sé, pero desde marzo comenzamos con todo los lunes como siempre. Un beso, muchachos. Gracias por verlo. Compártanlo y suscríbanse, por favor, que estamos con la meta que está harto difícil, pero bueno, dependemos de ustedes. Nos vemos, muchachos, el próximo lunes.